Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de miércoles, ya 15 de diciembre. Hoy fue un día de nombramientos. Por la mañana el presidente anunció que la exsecretaria de Economía Graciela Márquez será la nueva presidenta del Inegi. Por la tarde designó a Víctor Manuel Lamoyi como director general del Banco del Bienestar. También el presidente designó a Félix Arturo Medina Padilla como nuevo procurador fiscal de la Federación. El gobierno de Estados Unidos anunció hoy una recompensa de 5 millones de dólares a quien ofrezca información para la captura de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, entre ellos Ovidio, Iván, Archibaldo, Jesús, Alfredo y Joaquín Guzmán. Sí, entre ellos Ovidio Guzmán, el mismo que el presidente López Obrador ordenó dejar libre en aquel operativo fallido en Culiacán en octubre de 2019. También está Archibaldo Guzmán, que había sido detenido y liberado. El Departamento de Estado describe a estos fugitivos como integrantes de alto rango del cártel de Sinaloa y sujetos a acusación federal por su participación en el tráfico de drogas a Estados Unidos. Al mismo tiempo, el presidente Joe Biden firmó hoy nuevos decretos para luchar contra organizaciones criminales transnacionales y redes de narcotráfico y sancionó a grupos del crimen organizado de Brasil, México y Colombia. Entre los castigados figuran dos grupos mexicanos salidos del cártel Beltrán Leiva, los Rojos y Guerreros Unidos, ambos que operan en Guerrero, a los que el gobierno de Estados Unidos considera responsables de gran parte del tráfico de heroína desde México hacia su país. Género García Luna compareció por primera vez ante un tribunal a una corte federal en Nueva York. Se declaró inocente en su primera audiencia. Esa tarde fue ejecutado una automovilista en la avenida Oceanía. Dos sujetos, otra vez a bordo de una moto, lo acribillaron y escaparon. La jefa de gobierno informó que a partir del año que viene, unos 4.000 elementos de la Guardia Nacional operarán en la seguridad de la Ciudad de México. Lo nunca ha visto. Al rendir su tercer informe de labores, el presidente de la Corte, el ministro Arturo Saldívar, dijo que México clama por una justicia históricamente que le ha sido negada y que ha estado esa justicia, entre comillas, siempre al servicio del poder político y económico y del privilegio. A diez días de que vence el plazo para alcanzar más de 2.7 millones de firmas el próximo día de Navidad, 25 de diciembre, y así poder realizar la consulta de revocación de mandato que quiere el presidente, el INE registra 1.195.000 firmas. Le faltan otro 1.500.000. El presidente celebró que la Corte le haya ordenado al INE organizar la consulta de revocación de mandato, pero ojo, la Corte no le ordenó eso al INE. Lo que hizo la Corte fue admitir la controversia presentada por el INE contra el recorte de su presupuesto y decirle que debe hacer ajustes a sus presupuestos para realizar eventualmente esa consulta en caso de que se junten las firmas necesarias para convocarla. El presidente también celebró hoy, estaba contento, la suspensión parcial de la Corte al acuerdo a su acuerdazo, sí, sobre obras de gobierno porque permitirá, dijo, que haya transparencia. O sea que con el acuerdazo se había opacado la transparencia al convertirlas en secretas amparadas en el tema de la seguridad nacional. El Senado terminó el periodo ordinario, bueno, también lo terminó la Cámara de Diputados, pero el Senado, entre insultos, descalificaciones, acusaciones de traición y denuncias, senadores del Grupo Plural Movimiento Ciudadano y Morena se enfrentaron. ¿Por qué? Pues porque en la Comisión Permanente dejaron fuera al PRD y al Movimiento Ciudadano. Y en la Cámara de Diputados también, legisladores del Movimiento Ciudadano tomaron la tribuna en protesta por haber quedado fuera de la Comisión Permanente. Incluso trataron de impedir la instalación de esta permanente sin éxito porque, pues, se fueron, se fueron a otro salón y ahí la instalaban. Ya van 56 muertos por la volcadura del trailer que transportaba a casi 200 migrantes el accidente en Tuxla Gutiérrez. Las morgues están desbordadas por los que los cadáveres tuvieron que ser trasladados a otras ciudades. El canciller de Guatemala, Pedro Brolo Vila, me dijo hoy que tragedias como esta demuestran que el tráfico de personas es un negocio de criminales transnacionales. El accidente en la obra del aeropuerto de Santa Lucía dejó 27 trabajadores heridos. Habían dicho que 14 y que ya todos estaban fuera. No, 27, 10 de los 27 fueron dados de alta. 17 permanecen hospitalizados. La Secretaría de Salud de Puerto esta noche, 204 muertes por COVID, 204 muertes por COVID con las que llegamos ya esta noche a 297 mil 187 defunciones. Repito, 297 mil 187 defunciones y se reportan hoy 2 mil 956 contagios con los que ya llegamos a 3 millones 924 mil casos. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 21 pesos con 6 centavos y aquí en Ventanillas en México se está vendiendo en 21 pesos con 39. Yo soy Joaquín López Dóriga, esta es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.